Bienvenidos a Mextech México, yo soy Mr. Mextech y el día de hoy tenemos algo en el estudio que yo he estado esperando un buen rato para poder traer y estoy hablando de un celular que es por parte de Samsung y es bastante caro estoy hablando del S20 Ultra 5G nunca lo había tenido en mis manos, esta es la primera vez lo vamos a probar juntos, vamos a ver que tan buenas fotos saca, que tan buen video graba y vamos a hablar acerca de todas las funciones por supuesto para ver si vale la pena pagar lo que cuesta así que no se vayan porque vamos a comenzar muy bien, comencemos por todo lo que puedes obtener directamente salido de la caja por parte del S20 y todas las especificaciones de la caja estoy un poquito decepcionado, no les voy a mentir porque al abrirla solamente encuentras un cargador, un celular y unos audífonos tipo C, los cuales se agradecen bastante porque son AKG son de buena calidad y son los mismos que incluyen en el Note 10 Plus pero estamos hablando de un celular que cuesta casi 30 mil pesos creo que hubiera sido un buen detalle para muchas personas que hubieran incluido tal vez unos Galaxy Buds, una funda que es extremadamente necesaria con este equipo porque todo es de cristal y realmente el panel de la cámara está súper expuesto es bastante grande, almacena equipo muy caro y también es bastante caro reemplazar este panel no sé si han visto las noticias últimamente pero hay personas que alegan, no lo puedo corroborar pero alegan que su panel se ha roto espontáneamente el panel de la cámara, ya sea por calor, ya sea por conectarlo a la luz cambios de temperatura, realmente no se sabe según ellos se ha roto y se ha estrellado y lo único que contestó Samsung fue ok, no hay problema, se los podemos cambiar por el costo mínimo de 400 dólares wow, que generosos, la verdad es que 400 dólares para poder cambiar este panel tomen en cuenta que el nuevo iPhone cuesta 400 dólares la gama económica de iPhone cuesta 400 dólares así que por cambiar el cristal que cubre las cámaras de este celular podrías comprarte un iPhone nuevo económico claro, pero al final cuentas un celular nuevo muy bien, en cuanto a las especificaciones de este equipo estás pagando 1.400 dólares, 30.000 pesos en México por obtener un celular que tiene 5.000 mAh por parte de la batería una batería bastante grande, muy bien por parte de Samsung tienes 4 cámaras, entre ellas tienes una de 108 megapíxeles y otra que puede hacer un zoom de 100 ahorita vamos a ver si eso realmente es funcional o no y por supuesto también puedes grabar 8K algo que es extremadamente atractivo y también muy innovador y también tenemos obviamente el panel que se puede actualizar a 120 Hz si no saben qué significa eso, no se preocupen ahorita lo voy a poner a prueba y voy a tratar de replicarlo en cámara para que puedan ver realmente qué diferencia puedes tener entre un panel normal en un celular común y corriente y uno que tiene un panel de 120 Hz también obtenemos 12 GB de RAM lo cual es muy bueno tenemos una antena 5G lo cual ahorita siendo honesto no nos sirve casi en lo absoluto porque al menos en México hay muy muy poca cobertura 5G o prácticamente nada así que 5G no hace mucha diferencia y tienes un procesador por desgracia en México Exynos en el resto del mundo puedes obtener la versión Snapdragon lo cual me imagino sería mucho mejor pero en México tenemos la versión Exynos que por cierto ahorita les voy a poner una pequeña prueba de Geekbench porque muchos de ustedes me han estado pidiendo que haga eso cuando hago reseñas de equipos pero sin duda es un equipo que está ofreciendo bastante a un costo bastante elevado vamos a equilibrar si todo lo que tiene vale lo que cuesta comencemos por el panel como pueden ver directamente salido de la caja viene configurado para estar en 1080 Full HD a 60 Hz eso es un equipo común y corriente por parte de Samsung la mayoría de sus equipos tienen eso por ejemplo mi Note 10 Plus viene igual de fábrica pero también puede subir la resolución a Quad HD lo cual no es raro en equipos de gama alta por parte de Samsung lo que si es algo nuevo dentro de Samsung en general es que puedes cambiar la atenuación a 120 Hz ahora que representa esto en cuanto a la utilización a nivel usuario que diferencia van a notar ustedes al poner su panel a 120 Hz y la verdad quedé bastante sorprendido porque la fluidez del equipo es muy pero muy muy diferente a 120 Hz tanto que cuando lo volví a bajar a 60 Hz extrañaba esa fluidez y esa velocidad que tiene porque tu respuesta en cuanto a abrir aplicaciones cambiar de hoja, cambiar de imagen, cambiar de video todo lo que estás interactuando con tu celular que obviamente es Touch así es como interactuas con un celular se vuelve mucho más fluido así que tener un panel de actualización rápida como lo es de 120 Hz tiene muchísimo sentido pero por supuesto esta tecnología al ser nueva y nunca haber sido implementada por parte de Samsung no es perfecta ya que para utilizar la función de 120 Hz tienes que bajar la resolución forzosamente a Full HD no puedes utilizar esta función en la resolución Quad HD así que todo va a depender de qué prefieres si prefieres tener una resolución muy alta como lo es Quad HD para ver videos para ver contenido en 4K todo ese tipo de cosas no tiene ningún sentido que tengas un panel como este porque tendrías que bajar la resolución a 1080 para poder utilizar la función de 120 Hz aunque les repito la función de 120 Hz es excepcional y funciona muy bien y realmente te genera una experiencia completamente distinta ahora en cuanto a la cámara por parte de este celular vamos a hablar de los componentes más interesantes y eso es la cámara de 108 megapíxeles esta no es la primera cámara que yo pruebo de 108 megapíxeles por cierto les voy a poner aquí arriba el video del Redmi Note 10 por parte de Xiaomi ese fue el primer celular que yo probé con 108 megapíxeles me gustó bastante si se nota la diferencia toma muy buenas imágenes y la situación es la misma con este celular toma muy muy buenas imágenes pero no puedes distinguirlas tan bien dentro del celular donde realmente notas una diferencia y no es tan grande como yo hubiera querido pensar es en la computadora cuando pasas una imagen directamente a la computadora puedes percibir un poco más de detalle y puedes tener un poco más de zoom en algunas cosas que no tendrías con menos megapíxeles a pesar de todo esto tomé imágenes a la par con mi Note 10 Plus para ver si realmente se notaba una diferencia y al menos dentro del equipo no se notaba casi nada las imágenes son muy muy parecidas hay pequeñas diferencias las cuales realmente si hacen mejor la imagen por parte del S20 Ultra pero no son muchas y estamos hablando de 10 mil pesos de diferencia y en el resto del mundo 500 dólares de diferencia así que yo esperaría un poco más de detalle un poco más de distinción por parte del S20 Ultra a lo que podemos encontrar en Note 10 Plus en cuanto al zoom tenemos un zoom de máximo de 100x la verdad es que esto no es funcional a 100x pero no es completamente malo porque si lo utilizan tal vez a un 30 a un 40 si pueden tomar unas imágenes que se pueden ver aceptables pueden ser funcionales inclusive si se dedican a algún tipo de trabajo donde tienen que tomar una imagen a distancia puede llegar a funcionar y serles algo útil pero sin duda alguna el 100x es el que menos sirve a esa distancia la cámara se vuelve muy muy inestable la foto está completamente borrosa sirve como tal vez algo que quieras presumir algo que le puedes enseñar a tus amigos pero como algo funcional es algo que realmente nunca vas a utilizar y por supuesto también tomé una muestra de 8K para ver que también se ve el video y como pueden ver aquí en luces promedio de un cuarto que está bien iluminado como lo es el estudio le costaba muchísimo a la cámara tenía muchísimo ruido la resolución no se adapta bien el autofocus no funciona bien la estabilización del video no es buena la verdad es que esta implementación de 8K es bastante pobre y es muy muy comprensible porque es la primera vez que meten un sensor que realmente pueda grabar 8K y que sea pequeño en un celular por lo general para generar contenido 8K necesitas un sensor grande necesitas que ese sensor funcione bien con autofocus tenga buena estabilización y es algo que ahorita no existe para implementar dentro de un celular así que era obvio era de esperarse que el video no fuera perfecto pero fue mucho menos de lo que yo esperaba especialmente por lo que estoy comprando yo creo que Samsung simplemente lo sacó por decir que grababa en 8K no les importó realmente la calidad que están grabando en 8K porque la calidad no es buena esa es la realidad la calidad no es buena no es de que yo esté siendo demasiado exigente ustedes lo están viendo estás tratando de meter muchísima información en un sensor de este tamaño por lo general cuando metes ese tamaño de información necesitas un sensor grande por eso los sensores de 8K son grandes si este sensor pequeño acepta la información pero le está aceptando muy muy lento entonces le cuesta tanto trabajo que no hace bien autofocus no hace bien balance de blancos no hace bien equilibrio de video no hace nada bien a comparación de lo que hace el 4K por ejemplo aquí les pongo otro clip el cual pueden ver que también fue grabado con este equipo y eso es 4K a 60 FPS ese video se ve increíble les voy a ser muy muy honesto es de los mejores videos en 4K que he visto en un equipo así que no todo es una pérdida creo que realmente implementaron muy muy bien el 4K a 60 FPS que no todo el mundo hace en los equipos muchas veces tienes máximo 30 FPS y la diferencia es muy muy notoria cuando estás grabando un video y quieres que la imagen se vea fluida y se mueva más rápido como si estuvieras ahí en tiempo real así que muy bien por parte de la grabación en 4K en 60 FPS pero 8K de nuevo es igual que el zoom por 100 es una función que realmente no vas a utilizar no es práctica y solamente la vas a utilizar tal vez para presumir para enseñarle a tus amigos y para poder decir que está ahí muy bien para concluir recomiendo el S20 Ultra por parte de Samsung es un equipo premium con un costo premium pero también tiene funciones premium a final de cuentas es un equipo que me gusta que exista pero no es un equipo que yo recomiendo especialmente para la mayoría de las personas porque aunque seas un profesional que tal vez está dispuesto a pagar una cantidad alta de dinero por una herramienta de trabajo esto no va a cumplir con eso porque si tú pensabas que ibas a poder grabar 8K en algo portátil que podías meter a tu bolsillo no es la situación con este equipo porque el 8K que graba simplemente no es bueno ya lo vieron dentro de la reseña no es recomendable simplemente estarías mejor utilizando la función 4K a 60 FPS el zoom por 100 si eres un fotógrafo que pensó que iba a poder tomar fotos de cheetah a metros de distancia no va a funcionar el zoom por 100 no es funcional está ahí sí me da gusto porque quiere decir que vamos avanzando en tecnología y eso va a poner la vara mucho más alta para futuras generaciones pero ahorita no es algo funcional y no se puede utilizar y por supuesto no se puede justificar dentro del precio lo más aceptable dentro de este equipo es la cámara de 108 megapíxeles que a pesar de que no es extraordinaria especialmente si ves las imágenes dentro del celular hace un buen trabajo es un buen sensor característico por parte de Samsung saca muy buenas imágenes y sí puedes notar la resolución de 108 megapíxeles especialmente si pasas las imágenes a tu computadora con todo eso dicho es un celular increíble es el equipo más caro del mercado pero también es uno de los equipos que más cosas ofrece a pesar de que esas cosas no funcionan de la mejor manera ahorita tal vez en un futuro podamos ver algo por parte de Samsung mucho más pulido una segunda generación seguramente va a funcionar mejor y ahí sí vamos a tener un equipo mucho mucho más interesante pero por el momento no puedo recomendar el S20 Ultra hay muchos otros equipos en el mercado que te ofrecen un mejor costo-beneficio con también muy buenas funciones y que también son premium y el S20 Ultra simplemente es ese celular que tienes por decir que lo puedes tener puedes pagarlo comprarlo pero a final de cuentas hay otros celulares en el mercado que van a poder hacer lo mismo y van a costar mucho menos muy bien espero que el video les haya gustado si son nuevos por aquí consideren suscribirse al canal para que no se vayan a perder absolutamente nada relacionado con MX Tech también por favor denle like al video que nos ayuda muchísimo y en la parte de abajo van a poder encontrar todas mis redes sociales donde me deberían de seguir ya que les pongo contenido adicional como vistas previas fotos información y videos y todo lo relacionado que ven aquí en el canal yo soy Mr. MX Tech esto es MX Tech México su canal de tecnología nos vemos en la próxima me estaba grabando bien muy bien espero que el video les haya gustado si son nuevos por aquí por favor suscríbanse al canal es un Galaxy Note 10 ahora en cuanto nos vemos en el próximo